En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Hermanos, nos reunimos un año más para darles gracias a Dios por este maravilloso regalo que es Jesucristo, su Hijo, que nosotros veneramos ahora y adoramos en la imagen del Señor de los Milagros. Como una universidad católica, espíritu católico, disminución católica, queremos pues celebrar esta misa, y para celebrarla dignamente, vamos a reconocer ante Dios nuestros verdaderos. Amén. 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 Queridos hermanos, nos hemos reunido como familia universitaria para rendir homenaje al Señor de los Milagros, quien al recorrer nuestras instalaciones derramará su gracia abundante sobre todos nosotros. Dispongámonos a iniciar este recorrido procesional con esperanza y con devoción. A continuación, nuestro capellán, el Padre César de los Heros, hará una oración frente a la imagen de nuestro Señor para dar inicio a nuestro homenaje. Señor de los Milagros, te presentamos el homenaje de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Creemos en ti, Hijo de Dios, hermano y Salvador nuestro. Confiamos en tu bondad y poder. Queremos amarte siempre, cumpliendo tus mandamientos y sirviéndote en nuestros hermanos. Te damos gracias porque nos amas, nos atraes con tu imagen, nos acoges en tus brazos, nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón. Señor de los Milagros, te consagramos nuestras familias, consérvalas en armonía. Nuestras casas, ilumínalas con tu presencia. Nuestras alegrías, santificalas con tu amor. Nuestras dolencias, remédialas con tu misericordia. Nuestro trabajo, fecúndalo con tu bendición. Señor de los Milagros, te imploramos la firmeza en la fe, la fidelidad a tu Iglesia, el don de la paz y la gloria eterna. Santísima Virgen María, recibe esta plegaria y preséntasela a tu Hijo Divino. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos reunidos delante de ti para agradecer todas las peticiones que hemos recibido durante el presente año y pedirnos de la fuerza necesaria para seguir trabajando con dedicación y entrega, siendo ejemplo para todos los jóvenes que nos rodean y sepamos guiarlos por el camino del éxito personal y profesional. Escucha nuestros más profundos enelos que con sencillez te presentamos. Como un viaje al pasado en donde se combinan poesías, serenatas y costumbres, presentamos la jarana criolla que viene a rendir homenaje a nuestro señor de los milagres. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Señor de los milagros aquí venimos en procesión! Tus fieles devotos a implorar tu bendición Señor, en los milagros aquí venimos en procesión Tus fieles devotos a implorar tu bendición